Haber pensado solo en ti, por esto eres todo de nuestro pasado Vas a engañar mi corazón, sentarte solo en el sillón Llorar las veces que yo no nos amo No existas, que bien lo veo No busques razón, me contó tu hijo Es mi culpa por haberte amado, los mandos amados Te arrepiento de tu hermano todo, sin pedirle nada Es mi culpa por haberte amado, lo que tú esperabas Y dejar de arreglar con ti, de arreglar de gana De todas mis vidas, de todas mis vidas Es por eso que ahora por tu mente Ale bendita ¿Por qué te interesas con mi amor? ¿Puedo cuando sabes que alguien no llegó? Con sus felices mi culpa es la llana No existas, que bien lo veo No busques razón, me contó tu hijo Es mi culpa por haberte amado, lo que tú esperabas Y dejar de arreglar con ti, de arreglar de gana Es mi culpa por haberte amado, lo que tú esperabas Y dejar de arreglar con ti, de arreglar de gana De todas mis vidas, de todas mis vidas Yo nunca me siento herida Es por eso que ahora por tu mente Ale bendita Ale bendita Ale bendita